¡Hola a todos! Bueno, este es el segundo capítulo El que había partido en dos Y nada, veréis que empieza así Como de repente Pero esta parte Me parece a mí que es mejor En el próximo capítulo Haré lo mismo porque ya lo tengo grabado Y es bastante largo también Así que Espero que lo disfrutéis a tope Hasta ahora Me parece que es un bug La verdad Otra vez Y la definitiva Si no pues Juego, agua Alfa Omega Bueno pues Nos vamos a pasar Pasarlo con el creativo Que debe haber un bug Lo siento Pero a ver Los bugs son los bugs No tengo ni idea chaval Bueno Tom Más pruebas Esto nunca termina Sala de descanso Bueno pues nos vamos a dormir A ver si nos podemos pasar con una prueba Porque si nos lo ponen Porque si nos lo ponen O sea Con bugs Y con mierduscas Ya me dirás tú Joder tío Bueno Aquí había un De esto Vale Vale Y esto que Vale Me tengo que tirar el agua Vale Interruptor de los bloques rojos A ver De esto debe ser Pues ya Intuición Bueno yo que sé Vale Salto De mierda Estaba aquí Piego Bueno vamos a Volverlo a intentar Bueno tú ¿Qué? ¿Hoy estamos mancos? ¿Hoy estamos mancos? Bueno En fin Creativo Y si nos caemos Pues Subimos con Con el creativo Si llegamos Venga va Joder tío Pero es que Está haciendo Los atos de mierda Vale Hombre Ya Vale ¿Esto qué es? Uff Uff Bueno Vamos a leer esto Si podemos Interruptor Bloques amarillos A ver Si vemos a esto Vale A ver ¿Y por aquí? Vale Por aquí Puedo subir Así que Puedo que ya no Debe utilizar Los rojos Así que vamos Directamente Por los amarillos Vale 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 Yo estaba ahí Lo siento Debo saltar ahí Pero como que Uff Uff Madre Bueno Voy a intentar Otra vez Vale Eh no tío ¿En serio? ¿Por qué bajas Por la escalera? What? Puta máquina Joder tío Soy inmortal No me caigo Bueno Cayo ¿Ves? Esto por hablar Por tonto Por tonto Repito Es que el hielo No es amigo mío La verdad Vamos 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 Entonces de ahí 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 Los bloques azules ¿Dónde se activan? Ahí hay una palanca Ah no Esto es para caer Pues debe ser Ahí adentro Guay Ah Mierda Estamos aquí Debemos ir En precaución A ver Si saltamos A la escalera Eh Había llegado Pero lo vamos A intentar Otra vez Vale Ya sabemos Tú Ok 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 Ni de coña Ni de coña Que yo llego ahí Así que vamos A Haciendo esto Vale Vale Debemos encender esto Y bueno Pues seguiremos Desde donde estamos Vale Esto es lo que refería Esto es más que nada Inteligencia Vamos a seguir desde aquí Más que nada inteligencia Porque debes ir parando cubitos Y Si no Poner un bloquecillo Bueno Cosas varias Vale Vale Y de aquí Aquí Uh ¿En serio? Madre mía Ulo Es que yo pensaba Que ya estaba ahí Dios mío Ulo Otra vez El Vidriusco De Mierda Acá Bien Escalera Muy bien A ver Interruptor Interruptor Bloques azules Interruptor Vale Para la puerta Muy bien Tío ¿En serio? Quiero ir Por la puerta Como personas normales Bloques azules Como quieres Como quieres tú Vale Vamos a activar los rojos Y superemos Al De Cristal Y de aquí Aquí De aquí Aquí De aquí Aquí Entonces De aquí Aquí Uuuu Aquí Aquí Mierda No todo podía ir tan bien Bueno Claro Tenemos esto amarillo Así que Vamos Parar el amarillo Que está aquí Y Pues Volver a subir Por ahí Vale Ahora Agopillo Y ahora Nada Nada nos molesta Aquí arriba Entonces Todo Perfecto En serio No me jodas Teníamos que ir Por arriba Y vamos Por abajo Es que esto Es inteligencia Se necesita Inteligencia Vale Y ahora Vale Debo subir aquí Pero Tenemos que Poner esto Por llegar ahí Y entonces Por las escaleras No Si Será por las escaleras Vale Vamos Primera prueba Superada Vámonos Soy un Máquina Encuentras Ante ti Una habitación Destruida Por Los terremotos Puedes ver Que Hay una grieta Abajo El volcán Por la que Se está Cayendo lava Debo provocar Un derrumbamiento Para sellarla E impedir Que se vacíe El volcán Vale Mis cosas Por fin Esto Si quieres Tu carrito Eres muy amable Te lo quedas Tú ¿No? O sea Eres muy amable ¿No? ¿Sí? Después te lo quedas Guapito Esto Nos lo quedamos Esto también Y esto No Te lo dejo No Y ahora me voy A mudar Vale Me voy a quitar El creativo Más que nada Y me voy a poner Vestidito Y nada Pues Un derrumbamiento Vale A ver si hay algo Por detrás De la cascada Muy bien Vale Ah mira Ahí hay un bloque de oro Pero se debe poner Encima Y ahí Veo que hay unos agujeros Espera Me pongo con el creativo Y lo subo Vale Ya tengo Ya sé Ya sé lo que debo hacer Vale Y aquí Tengo que poner La dinamita Entonces Bajaremos Y aquí ¿Qué pone? Solo púlsalo Cuando tengas Puestas Las dos dinamitas Vale Le vamos a dejar Las dos dinamitas Pues que Como que tenemos El creativo Pues Vale Y lo voy a pulsar Porque ya tenemos Las Dos de esto Guay Toma ya Toma 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 ya Y ahora vamos a subir Bueno Ahora ya no tendrán Juego Los chavales Estos Vale Subiremos Subiremos Por aquí 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 Y por último Allá What the fuck Is the shit Diga No 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 te mueras No te mueras No te mueras Uff Salvado A las últimas Qué tontos Aquí tenemos la salida Por Dios Y yo saltando por ahí Bueno Vamos a Hacerlo desde aquí Para darle un poquitín De emoción Muy bien Tú Soy un puto Crack Vale Vamos a subir aquí Y nada Deja aquí Las La piedra Y las cosas inútiles Coal Ladrilos Redstone Y roca Muy bien Para arriba Vamos a iluminar Porque ahí se ve oscuro Vale Ahí había algo En serio A ver Qué hay aquí What Pero era por el otro lado Vale No Era por ahí Ya estaba Vale Pues bien Y vamos en el camino correcto ¿No? Guay A ver Qué pone aquí Leí la nota 12 Vamos a leerla Este capítulo Está bastante largo Al subir las escaleras Puedes ver a los cinco ancianos Y a parte del pueblo Dentro de la casa En la que te encuentras La gente Corea tu nombre Ah Bueno Está mal escrito Tu hombre Y te das gracias Nuestro salvador está aquí Grita un hombre El enviado del dios de fuego Nos ha salvado Grita otro hombre Gracias Tom De la ciudad oscura Grita una mujer al fondo Te damos las gracias Dice por fin un anciano Nos has salvado a nosotros Y a muchos otros pueblos Tus hazañas serán recordadas Por siempre Recorrerán el mundo Y todos sabrán Lo que has hecho aquí Ya hemos despejado El túnel Que va hacia el pueblo Del surco Aunque las vías Se han liado un poco No tendrás ningún problema En llegar Puedes visitar Nuestra biblioteca Si quieres conocer Algo más de nosotros Y los otros pueblos Nuestras puertas Están abiertas Para ti Y tu pueblo Cuando quieras continuar Ve hacia la estación De metro Por cierto ¿Por qué se llaman Pueblo del surco? Preguntas al anciano Cuando el meteorito Entró En la atmósfera Al terrestre Comienza a decir Otro de los ancianos Se dividió en dos partes Una enorme Que es la que ha producido Esta glaciación Y que por suerte Ha caído muy lejos De aquí Y otra pequeña De apenas unos 5 metros De diámetro Cuando esta roca Pasó rozando Al suelo Antes de estrellarse Creó un enorme surco Que incluso Atraviesa Una cadena montañosa Ahora el pueblo Que vive allí Tiene acceso A los minerales Más preciados Y se hacen llamar El pueblo del surco Te despides Mientras sales por la puerta Y te agitan tu nombre Bueno Podríamos ir A la biblioteca Pero Pero Vamos a ponerlo de día En el foro Pues Sabéis Este mapa Este mapa Pues Es de De edición Del minecraft Anterior Y la nota De la biblioteca Que es más información No tiene nada En especial Pues Te explica Cosas sobre Sobre esto Pero No se han acordado De ponerla Y no está ¿Vale? Así que Vamos directamente A la estación De metro Coge un carro Y úsalo Recuerda que Durante este puzzle No debes bajarte Hasta que llegues A una casa ¿Vale? Pues no debemos Bajarnos A ningún Lado Vamos a colocar Nuestro Vagoncillo Aquí Y Adelante Wow What? Esto Hace Que Funciona El carro A ver Que pone Esto Gira Las vías Vale No debo Bajar Así que Debo Girar La Vía Y Nos Vamos Vale Debo Darle Otra Vez A ver Donde Me Lleva Todo Esto Vale Ahora voy En otra Parte Esto Esto Gira Las vías Vale A ver Donde Nos lleva Ahora Esto Esto Enciende El carro Esto Las vías Bueno Siempre Lo mismo A ver Si Encontramos La casa Esta Esto El carro Esto Las vías No Tío Al principio De todo En serio No me digas Anda Anda Ya A ver Si Tenemos Que hacer Más Cosas En serio No se Que esta Pasando Vamos Quita Quita El creativo Toma Esto Es Diferente Vamos Me parece Que ya Nos hemos Pasado El puzzle Pues vaya Puzlaco Me ha escurrado A ver Este Túnel Es largo Vamos Estamos En mi Casa Y Treinta Y Docent Tours Y Las sumamos Aquí Y nada Vamos a dormir Un poquitín A ver Si Ya se Acaba El capítulo Me parece Que si A ver Capítulo 5 Atrapados Bueno Gracias por ver El video Comentarlo Votadlo Y todo Y nada Nos vemos En el próximo Espero que os haya gustado Este ha sido Bastante largo Dale al like Por el Por saltarme Los pasos Con el creativo Esto mismo Y nada Nos vemos En el próximo Episodio Adiós